¿Qué onda? Chule CX, el día de hoy estamos en 25 cosas que Minecraft agregó en secreto de Hello Dele like, suscríbanse, recuerden que los miembros están abajo en la descripción, es opcional Muchas gracias, solo soy para las recompensas de la gente que quiera, eh, pues, quererse entrar en los... Pues, ahí, ahí a los miembros, muchas gracias por todo el apoyo Vamos a empezar con el video del Hello, que no, no es el primer video del Hello que veo, pero tengo ganas de verlo Vamos a empezar Cosas que Minecraft agregó en secreto Minecraft agregó cosas secretas en cada actualización de broma, de los 1 de abril de cada año En 2010 anunció Minecraft 4D O sea, como dice, es el... o sea, en secreto de las bromas de los días de April Fool's Que aquí se le conoce como Día de los Inocentes, que es hasta Diciembre, pero allá en Estados Unidos es en abril, en primero de abril Así que, ¿será en secreto de todas esas cosas que pusieron de broma? O de verdad habrá cosas que puso en secreto y, pues, que... pues, que son interesantes de saber En 2011 agregó un cofre cerrado En 2012 creó un sitio web donde presentaba una secuela de Minecraft llamada Mars Effect En referencia al juego que sí existe, Mass Effect Y así durante todos los años siguientes Número 2 Notch es el creador de... Ah, mira, o sea, es... es una cosa nada más Ah, vale... Minecraft, que luego se retiró de él Pero en 2010 hizo algo llamado Secret Updates Sí, con doble E Estas actualizaciones secretas incluyeron, entre otras cosas, el agregado de carritos Jugos de gallina, vallas, botes y demás Se hacía todos los viernes, semana por semana Y duraron dos meses En Minecraft, el dragón lastimosamente no se puede reproducir Ni tampoco nombrarlo, dicho sea de paso Así que te voy a presentar otro juego donde sí se puede Y ese... No, no, es Dragon City Es Dragon City Sí, 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 es que lo conozco ¿Por qué? ¿Cómo Dragon City sigue vivo? O sea... Eh... Dragon City... O sea, ¿cómo sigue en vivo? O sea, ¿cómo sigue vivo Dragon City? No tengo ni idea O sea, ya lleva como 12 años, 13 años en... Pues ahí, what the fuck, ¿cómo sigue vivo? Bueno, vamos a seguir Te invito, déjese en los comentarios a qué youtuber se parece Número 3 Anteriormente, en la beta de Minecraft Los retoños de roble podían convertirse en retoños de abedul y abeto Imagínate que esto te suceda mientras estás jugando ¿Qué? Sería bastante perturbador Pero además, los retoños que conocemos son 7 De diferentes árboles como jungla, roble oscuro, acacia y ahora mangle Sin embargo, en total, hay 16 tipos ¿Mangle? ¿What? Los otros 9 son secretos y no se puede acceder a ellos de ninguna forma ¿Por qué? De hecho, fueron llamados variantes aburridas de los mismos Número 4 Los mobs de Minecraft tienen diferentes sonidos Eso es evidente Pero algunos tienen sonidos secretos Por ejemplo, el lobo Este tiene los dos siguientes sonidos en desuso Ese sonido se usaba antes, creo En betas muy antiguas O sea, de que... A veces sí hacían esos ruidos Según yo Sí, o sea, es que me acuerdo de haber escuchado alguna vez ese sonido Creo La verdad que son bastante diferentes a los que estamos acostumbrados Es un abrigo Y no sé para qué se usarían Pero el que más tiene es el Silverfish Con un total de 4 sonidos para caminar Que nunca fueron usados Y de hecho, los sonidos que estás escuchando de fondo Son sonidos en desuso Que incluyen pájaros cantando Sonidos de cuevas, sonidos de océanos O este, que es de una cascada de agua Uno realmente raro es el del Ghast Que suena Yo creo que Mojang también ha intentado agregar ese tipo de realismo A las cascadas y a toda la ambientación Como para estar aquí de chill Y de la nada se escucha Los pajaritos De la nada se escucha un... No sé, en la cueva se escucha algo acá Todo loco Bueno, no sé, hay sonidos de cuevas Pero como más ambientado No, es que yo creo que las cosas Es de lo más ambientado de Minecraft, eh La neta Pues que también las cascadas suenen Y el agua también Así Para nada parecido al original Número... Es una flauta, jove Número 5 Existe un bloque que es casi tan fuerte como la obsidiana Y estoy seguro que no lo conocías Porque es el estado de un bloque Un estado del pistón Para ser más exactos Verás, el pistón movible es un bloque que no se puede obtener técnicamente Tiene parte de la cabeza de un pistón Y parte de uno o dos bloques que el pistón está cargando Esta es su textura en el inventario Y de hecho cuando es colocado es invisible Y solo puede ser roto por comandos o TNT Además, este bloque es muy parecido a otro que seguro tampoco lo conoces Es de como si se lo usó Rage Para hacer la paleta de bloques indestructibles Bueno, no indestructibles, imposibles de conseguir en survival Creo que sí era parte de la paleta de bloques que usaba para sacarlo En Minecraft, la bedrock es el bloque más fuerte sin discusión Pero tiene una versión aún más fuerte La bedrock invisible Esta se usaba en mundos antiguos para crear bordes Ahora se usan los que ves Era inaccesible por inventario o hasta comandos Y no podía ser destruida sin usar el comando setblock Es decir, ni siquiera en creativo Solo se podía obtener con addons o edición de inventario Pero se generaba naturalmente en los mundos desde su creación En el inventario se veía como un bloque de piedra normal Número 6 Que feo, ¿no? La neta, pobrecito Vemos que el ilusionista, zombie gigante, caballo zombie y el conejo asesino Son mobs secretos de Minecraft Solo se puede acceder a ellos colocando el comando summon y su nombre Pero el carrito con generador de monstruos también es secreto Sin embargo, no mucha gente lo conoce Número 7 La poción incrafteable fue agregada en la versión 1.9 No tiene efectos y tampoco se puede obtener en survival Solo es posible con comandos Y tiene todas las versiones Está hecha para las pociones que tienen efectos inválidos o perdidos Número 8 Vale, vale, perfecto Algo chido Que los ladrillos no son bloques fáciles de conseguir Requiere su tiempo de obtención Pero esto no siempre fue así Anteriormente existía una priámide secreta Y no tenía nada que ver con la que existe actualmente Era una estructura de ladrillos increíblemente grande Esa era la de las betas y así Que eran súper antiguas, ¿no? Que ya han hablado de esas en varios videos Que se generaba en versiones viejas En total tenía 43.680 bloques de ladrillo No, pues yo como jugué en Legacy nunca tuve eso Nunca tuve eso Yo sí tuve que sacar el, ¿cómo hice? Pues la arcilla, quemarla Que se hicieran los ladrillos y después hacer bloques Yo una vez hice una mansión acá súper cocha de ladrillos y quedó bien chida La verdad Y era aún más rara que las actuales mansiones Otra estructura difícil de ver La diferencia es que se generaban siempre en el mismo lugar 500 bloques a la derecha y 500 a la izquierda desde donde aparecías Número 9 Cuando entramos a Minecraft El mensaje de la derecha del logo cambia Hay distintos y todo el mundo lo sabe Sin embargo, el logo también puede cambiar Existe una posibilidad de 1 en 10.000 De que el logo diga Minsecraft en lugar de decir Minecraft Número 10 El esqueleto es un mob bastante molesto Pero había un momento en el que eran más divertidos Anteriormente se podían recoger sus flechas Sin embargo, cuando se quise hacer el cambio El esqueleto disparaba flechas moradas Como las que ves en pantalla Estas no se podían obtener del suelo Número 11 Si alguno de los mobs de Minecraft alguna vez habla nuestro idioma Tendría sentido que sea el aldeano Ya le podrían considerarse Porque es la única forma de vida humana que hay aparte de nosotros en Minecraft Ah bueno, si estás jugando solo, eh Si estás jugando con tus amigos Obviamente tus amigos son humanos, ¿no? Pero yo creo que los aldeanos también Humanos Igualmente Minecraft Planeó agregar algo parecido a hablar con ellos Actualmente los aldeanos nos dicen sus tradeos Con una interfaz Pero en su momento se agregó una textura Como la que estás viendo en los archivos del juego Era una burbuja de diálogo Como si ellos nos intentaran decir Los intercambios que querían con sonidos Finalmente el desarrollador Sheb Dijo que descartaron esta característica Número 12 Tanto el evocador como la bruja tienen gorros secretos El evocador tiene este que se vio en un artículo de Minecraft Y la bruja tiene una no usada como la que ves en batalla Ah, y el aldeano también tiene otro Número 13 Estas partículas que casi ni se ven Y bueno, pues el aldeano tiene otro y ni siquiera lo enseña Vale, perfecto, Gelo No, está bien, está bien, Gelo Está bien, está bien En el suelo estaban pensadas como huellas de pies Fueron agregadas y sacadas Pero en el día de los inocentes del 2020 Se agregaron como un easter egg Y se podían conseguir con comandos en la dimensión perdida Número 14 A veces Minecraft se olvida de sacar algunas cosas El aldeano que se transforma en zombie Actualmente se ve así Pero antes se veían todos iguales De hecho, la textura del aldeano zombie vieja Nunca fue sacada del juego Ay, esa me da ternura y risa a la vez Porque es como un zombie cabezón Con cara de aldeano O sea, aparte su cabeza mide O sea, es como el doble de la cabeza de un zombie normal ¿Sabes? Está bien chida Está bien chistosa Siguen los archivos Número 15 Existen dos tipos de esqueletos en Minecraft Los de Wither y los normales Los normales disparan con el arco Y los de Wither tienen espadas Pero algo que puede que no sabías Es que se pueden invertir las armas de ambos Si el esqueleto tiene espada La usará como si estuviese acostumbrado a ella Y lo mismo sucede con los de Wither O sea, porque son naturalmente habilidosos Con las dos armas No es cierto De hecho, si se les da un arco Las flechas siempre estarán llamas Incluso si el arco no es encantado Número 16 Alex es alguien que esconde un secreto muy grande Cuando la opacidad de todos los pixeles de su skin Está al 100% Las texturas en desuso se pueden ver Y se ve de la siguiente forma Podemos observar que tiene lentes increíblemente Además, se superpone lo que parecen ser Los brazos de Steve Encima de los de Alex Esto quiere decir que usaron como base La textura de Steve para confeccionarla Número 17 No, pues No, pues Está bien, Mojang Está bien Una cosa que puede que no sepas Es que el color de la niebla de Minecraft Te indica el momento del día Esto puede ser útil en las cuevas Una niebla más oscura Indica que es de noche Y una más gris Indica que es de día Puede que utilices esto En el comienzo del juego Número 18 Mucha gente piensa que si tienes cosas en Cardcore Las conseguiste de manera legal Y que en este modo No se puede usar trucos Esto se puede hacer en cualquier modo de juego, eh Agarras, abres Nosotros de la gang, padre Nosotros vinimos de la gang, brother ¿Quién se suscribió, güey? A ver, vamos a llegar No sé quién fuiste Quien se suscribió Pero muchísimas gracias, güey Y lo que estaba diciendo Que siempre que abres en un O sea, un puerto LAN En cualquier mundo Puedes usar Eh ¿Cómo dice? Trucos Y también teniendo Creo que Los Los logros Algo así, ¿no? No me acuerdo Porque yo lo he usado en series de mods Que necesito cosas O necesito recuperar mis cosas Agarro, pongo esto El puerto rápido Y ya A la caca Sin embargo, es completamente falso Solo tienes que abrir el mundo en LAN Y activar los trucos De esta forma puedes hasta revivir si moriste U obtener todo lo que quieras del creativo Número 19 Minecraft cumplió 10 años en 2019 Así que en la 1.14.2 Se agregó una torta que tenía el número 10 en la textura Además, el único texto que aparecía en el inicio Era cumpliendo 10 años de edad Y hablando de cumpleaños Todos los 1 de junio Cuando Notch cumplía años Se mostraba un mensaje que decía Feliz cumpleaños Notch Este fue sacado de la versión 1.8.5 Ya que Notch no trabaja más para Moya Número 20 En una actualización de Minecraft Se menciona que Aerobrine Había sido sacado de los archivos del juego Pero no Flashbacks de nuevo Del documental de 3 horas y media Vale, perfecto No creo que eso sea cierto Número 21 En la edición Legacy Se agregó una estructura temporal En el Templo del Desierto Donde aparecía un pilar Con 4 bloques de oro Y una obsidiana Número 22 A la hora de acabar una raid con saqueadores Ten cuidado con donde dejas los aldeanos Si los colocas en un lugar con poca altura Ay, dos videos Dos videos muy cercanos Ya, ya, ya Si me pasó Ya saben los del otro video de Bobby Ya saben que pasó Se me murieron Se me murieron algunos Comenzaron a festejar con cohetes Es una característica secreta Estos Los dañarán Y terminarán muriendo Es probable que suceda En Bedrock Número 23 En Minecraft En Minecraft se pueden hacer portales De distintos tamaños A partir de la 1.7.2 Pero en la versión Bedrock Es posible obtener el bloque del portal Con algunas granjas Te dejaré tutoriales en la descripción No, pues sí Como siempre Es puro Es como si se dice Puros bugs En las dos versiones Hay unas cosas Que son puros bugs Puros bugs No manches No manches No manches No manches Con esto Ya van a llegar Ya van a llegar Ahí en los comentarios Sus 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 Que hartantes Dios mío No Que no Sus no Sus no Ya 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 Podemos hacer el portal que queramos Con la forma que queramos Y mostrarle a nuestros amigos Una construcción Ilegal Número 24 Ya Algunos de los mobs Más difíciles de conseguir Son los que se transforman Cuando se les cae un rayo Como el creeper Sobrecarg Creeper sobrecargado Los zombie pigmans Y las brujas Ah También las Las vacasetas Cafés ¿No? Por ejemplo Pero uno más útil Es la vaca hongo marrón Con esta y un cuenco Podemos tener comida infinita Bastante útil Número Es lo mismo que la normal 5 A la hora de hacer un estandarte Es posible colocar Una manzana de noche Así no dará Un patrón con la textura Del viejo logo de Mojang Este patrón Se llama La Cosa Un nombre un poco extraño La Cosa Y demás está a decir De que es el más caro del juego Pues sí Pues sí Pues sí Agradecería mucho que sigas viendo mi contenido Tenido Mi contenido De que es el más caro del juego de Mojang De que es el más caro del juego de Mojang Contra vos Que hay mucha gente que lo hizo Y no lo logró No es real No es real No es real Si creen que es real No es real No es real Yo he sacado lava mil veces de esos lugares Y no es así Siempre hay un bloque abajo Bueno Muchísimas gracias ¡Gelo! Por el video Son muchas felicidades Por los dos millones Ya un mes Ya como dos meses sin hacerlo Felicidades ¡Gelo! Muchas chules X Por reaccionar conmigo Dele like Suscríbanse Recuerden que tienen los miembros Allá abajo No es obligatorio Solo es para tener recompensas De tus denim miembros Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Bye!